... Buenas noches amigos y bienvenidos un sábado más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y nosotros como ustedes saben no nos callamos y hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, de todas esas cosas que generalmente ustedes hablan en los bares, entre personas normales, que desgraciadamente los medios de comunicación ocultan, porque lo que quieren sacar son otras cosas, otros elementos, otros ideales, otra doctrina. Hemos visto una semana donde se ha hecho la conmemoración del famoso 1 de octubre, ese golpe de Estado que dieron los sediciosos catalanes contra el Estado español. Y amigos, también esta semana se conmemora el discurso de Su Majestad de Rey, un discurso épico, un discurso único donde el rey Felipe VI, amigos, puso orden ante la cobardía del gobierno de Mariano Rajoy que estaba totalmente descolocado ante lo que estaba pasando. Llegó el rey y puso las cusas en su sitio. Vamos a hablar también de lo que está pasando con los CDRs y sus conexiones con el CNI catalán y a la vez con Torra, amigos, toda una auténtica trama que tienen preparado estos personajes contra la nación española. Y también vamos a hablar de las manadas, pero en este caso de las manadas de Allah. Va a venir el gran profesor, el Raad Salán, y nos va a hablar de cómo el Islam, amigos, está contemplado que hay que violar a la infiel, porque está considerada como una prostituta, según lo que dice el Corán y según nos va a explicar el señor Raad Salán. En definitiva, os hemos preparado un auténtico programón que no lo podéis perder, porque hoy en el mundo del rojo, amigos, puede pasar cualquier cosa. Y con nosotros va a estar, pues como siempre, el gran Carlos Cuesta. También va a estar con todos nosotros, Raad Salán. Se incorpora de nuevo, después de unas largas vacaciones, José Antonio Vera, al grupo de los Intocables, junto al profesor Pablo Victoria. Y además estará Alfredo Perdiguero, que nos va a hablar de los menas, de lo que está pasando en Hortaleza. Don Roberto Centeno, amigos, que nos va a hablar de la sumación de Franco. Y nuestro compañero Guillermo Rocafort, que nos va a hablar de esa mentira histórica, de esa película, infecta, que ha hecho el señor Amenábal, donde, pues como siempre, como siempre, estos directores de cienes españoles, pues cuentan las cosas como les da la gana. Les recordamos a todos, amigos, que nos pueden ver en la frecuencia 45 y 57 de la Comunidad de Madrid. También nos pueden ver en la 8 Mediterráneo. Desde aquí, un fuerte abrazo a nuestros amigos levantinos. Y, como no, también la 8 Zaragoza. A los mayos igual, los queremos a todos por igual, aquí, en el Mundo al Rojo. Si ustedes no están en ninguna de estas comunidades autónomas, pues nos podrían ver en www.districtotv.es o en www.eldistrictotv.es. En las redes sociales nos pueden seguir en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito TV y en YouTube, también, en las redes sociales de YouTube, donde, pues de nuevo, amigos, estamos batiendo récord. Ya en la semana pasada hemos pasado de los 59.000 a los 61.000 seguidores. Desde aquí os damos las gracias a todos los amigos de YouTube que nos están viendo en estos instantes y no dejen de seguirnos. Además, pues podemos, amigos, darles a todos un teléfono donde pueden llamar, donde pueden dejar sus opiniones, donde nos pueden decir qué temas les interesa para que nosotros los tengamos en cuenta para luego el programa. Estamos hablando del teléfono de WhatsApp 669-728673. Y la encuesta o la pregunta que le hacemos a todos ustedes hoy en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca, puede ser la siguiente. ¿Fue el rey, Felipe VI, decisivo para acabar con el golpe de Estado del 1 de octubre? Si ustedes creen que no, pues voten al 905-8081-40. Y si ustedes creen que sí, que si no es por el rey, pues Mariano Rajai se hubiera quedado totalmente paralizado, pues llamen al 905-8081-41. A lo largo del programa iremos repetiendo la pregunta. Y desde aquí, como siempre, como siempre, darles a todos ustedes un gran abrazo a nuestra querida amiga Josefina que estuvo hablando con nosotros y proponiéndonos temas, a nuestro amigo José, a nuestro amigo Antonio, todos ellos que han estado llamando para felicitarnos por la programación. Son muchísimas las llamadas, muchísimos los correros. Y desde aquí lo único que puedo hacerles es dar gracias a todos. Porque que sepan ustedes que el distrito no es una televisión que defienda a ningún partido. El distrito es una televisión que defiende a ustedes, que defiende a la sociedad, que defiende a la nación, a la comunidad, a España definitiva. Por eso estamos aquí, por ustedes, por nadie más. Que ustedes lo sepan. Y vamos a empezar, porque esta semana hemos visto la continuidad del golpe de Estado de Cataluña. Hace dos años declararon la independencia a los judiciosos. Parecía que se había parado, pero ese artículo 155, pues tal light, dejó muchísimo oxígeno a los golpistas. Y ahora mismo vemos un parlamento en Cataluña totalmente desbordado, donde los sediciosos amigos hacen y les hacen como quieren. Vemos a un presidente de la Generalidad con claras relaciones con grupos terroristas, según las informaciones que han salido últimamente de los medios de comunicación, a padecer los CDR, amigos, tenían planificado con el CNI catalán, dependiente del señor Torra, pues el asalto del Parlamento de Cataluña. Y ustedes ven que a alguien de otros medios de comunicación que no sean estos, no pidan la inmediata aplicación del 155. Cuando un presidente de una región española está en clara relación con un grupo terrorista, amigos, que estamos hablando, que se han pasado ya todas las líneas rojas, es que lo de Cataluña, tarde o temprano, va a terminar en una auténtica tragedia. Lo decimos aquí, el 1 de octubre fue una charlotada de estos cobardes, pero es que al final va a haber una tragedia, va a haber muertos, porque esta gente busca el conflicto civil. Y ya está bien que tengamos políticos que no son capaces de tomar decisiones, de unir criterios para defender el bien común, que dejen de mirar por sus intereses, que nosotros, los ciudadanos, la comunidad de ciudadanos españoles que forman esta gran nación, somos más importantes que ellos, que ellos están aquí para servirnos, amigos, no para nosotros servirles a ellos, ni que lleguen a un restaurante y luego les tengas que invitar un chuletón para ver si luego te hacen un favorcito. No, amigos, los políticos están para servirles a ustedes, porque para eso les pagamos. Hay que recordar a su majestad el rey, tenemos un rey de verdad, amigos, un rey que en un momento determinado dio un golpe encima de la mesa y dijo, hasta aquí hemos llegado. Mientras que Mariano y Soraya estaban debajo del sillón acobardados, salió su majestad y dijo a todos los españoles, no tendréis gobierno, pero sí jefe del Estado. Y a partir de entonces, fueron cuando se celebraron esas manifestaciones, bueno, de millones de personas, millones, en Barcelona, ¿quién iba a imaginar lo comandero de España para parar a los sediciosos? Nada más y nada menos. También, amigos, va a empezar la campaña electoral y vemos una campaña electoral, pues que el Partido Popular está recuperando constantemente votos sin hacer prácticamente nada. O sea, Pablo Casado, yo creo que hizo mejor campaña para el 28 de abril y salieron los resultados que salieron, que actualmente, sin embargo, las encuestas le dan cada vez más escaños. El Partido Naranja se desangra y Vox parece que se mantiene, incluso puede subir un poquito, se ha soltado y hay un ten con ten. De momento se va manteniendo. Dicen que la entrada de Rejón puede dividir el voto de la izquierda, pero las encuestas lo que hacen es que las izquierdas cada vez suben más. Esto es una auténtica tragedia. O no somos capaces de mirar las encuestas ni los resultados recientes para llegar a un acuerdo entre los partidos que defienden la nación, porque, amigos, el próximo 10 de noviembre, si ustedes no lo remedian, pues tendremos de nuevo más o menos un gobierno, pues como salió el 28 de abril. Y hemos visto que sí, que ha habido intenciones, ofertas de España Suma. Por un lado, el señor Abascal, pues ha sido generoso, solo se va a presentar en el Senado con un senador, pero por otro, amigos, vemos que no hay feeling, que verdaderamente la división del centro-derecha solo tiene un auténtico beneficiario. Y es nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ríe día sí y día también de la mediocridad del centro-derecha, que no es capaz de hacer un frente común para acabar con un señor que ha falsificado supuestamente su tesis doctoral y ahí sigue, de presidente de gobierno. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos con la actualidad, que es muchísima, amigos, y continuamos con un grito de guerra. Viva el rey y viva España. Y ha sido precisamente, Fuentes de Zarzuela, lo que han dicho que el Felipe II no cambiaría ni una coma de su histórico discurso de aquel 3 de octubre sobre Cataluña. El rey no se arrepiente de nada de lo que dijo en su discurso pronunciado hace dos años sobre la situación vivida en Cataluña. ¿Cómo se va a arrepentir? Dicen Fuentes de Zarzuela. El 3 de octubre, que ya se cumplió el segundo aniversario de lo que muchos bautizaron como el 23F de Felipe VI, y aunque haya pasado 730 días desde entonces, no cambiaría ni una coma, dice su majestad el rey. La deslealtad inadmisible de la Generalidad de Cataluña era terrible en ese momento. Había organizado un golpe de Estado. Teníamos a las turbas en las calles, teníamos a la policía y a la Guardia Civil, que había sido traicionada por los mozos de escuadra, habían hecho un referéndum ilegal, una campaña mediática a nivel internacional, diciendo que España era un Estado opresor, avisando de que había habido miles y miles de heridos, cuando verdaderamente solo hubo dos personas heridas de los enfrentamientos, la mayoría policías. Y mientras tanto, ¿qué hacía el gobierno de España? Nada. ¿Cómo reaccionó nuestra nación? ¿Quién fue el guía que pudo parar de momento a los sediciosos? Pues su majestad, recordemos ese histórico discurso. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Pues este discurso histórico que hay que recordar, amigos, seguramente que dentro de poco se tenga que volver a repetir, porque la situación en Cataluña es insostenible. Estamos viendo ya que han detenido a grupos terroristas que están de la manita de la Generalidad de Cataluña. Pero es que hay que recordar, amigos, hay que recordar que la Generalidad de Cataluña tiene 17.000 policías armados, que ya tiene un ejército preparado y que muchos de esos mozos son radicales que están cercanos a los CDR. De hecho, lo vimos el 1 de octubre. Y mientras tanto, ¿qué hacen los políticos? ¿Qué hace Pedro Sánchez? Mirar hacia otro lado. ¿Pero qué hacen el resto de partidos? Y sobre todo, ¿qué oportunidad perdida tuvo Mariano Rajoy? ¿Qué oportunidad de haber suspendido definitivamente lo que es la Generalidad de Cataluña? O indefinidamente, hasta que hubiéramos limpiado de nazis, de chusma, de gentuza, todas las instituciones catalanas. Si tuviera que haber, inmediatamente, haber acabado con la Tuve 3, con todas las televisiones públicas, con todos los medios de comunicación panaguados, con todas esas asociaciones que hacen apología del totalitarismo, todo eso tenía que haber desaparecido. Sin embargo, les dejamos vivitos y coleando. Y ahí tenemos, a un engendro político como Torra, dándonos para el pelo. Y dentro de poco, dentro de poco, veremos a un grupo terrorista matando a algún policía o a algún ciudadano inocente por esta gentuza. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque la pregunta que se hace todo el mundo, es violento el proceso, fue violento el proceso, como dicen estos, que parecen que mean colonia, pues no, amigos, esta gente no que mea colonia, esta gente es muy turbia y muy violenta. Lo decía la propia juez Lamela, lo resumió en su auto inicial, en el cual detallaba con precisión la preparación de un golpe democrático durante más de dos años, la activación de la muchedumbre, el uso de la policía autonómica y el liderazgo, entre todos ellos, del gobierno, directamente a través de sus entidades muy vinculadas a él o como OVNIUM o la Asamblea Nacional Catalana, que dirigían los célebres y en Jordis, amigos. Esto lo decía la magistrada y también lo decía Pablo Allanera y también se ha visto en el juicio del 1 de octubre. ¿Son violentos esta gente? Pues claro que son violentos, muy violentos. ¿Cómo acosaban? ¿Cómo perseguían? ¿Cómo perros rabiosos? A la policía de Paisano, a todo aquel que no estaba con sus ideas. Eso es violencia pura y dura. Veanlo. ¡Fils de puta! ¡Fils de puta! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Fils de puta! 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 ¡Quiz la 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 puta! Pues ahí lo han visto, amigos, como la turba rodeaba a dos guardias civiles de paisano. Bueno, esto es violencia. Si no llegan los mozos, ahí los matan a palos. Pero bueno, esto es una de muchísimas, pasó en muchísimos pueblos cómo lanzaban objetos contundentes, cómo acosaban a la policía, lo que pasó en la Consejería de Economía. Fue un auténtico escándalo. Y todavía dicen que es que los separatistas no son violentos. Pero si el separatismo, amigos, el separatismo y el terrorismo han ido de la mano históricamente. Con la izquierda, con toda esta patulea. Y luego violentos, racistas, golpistas, genocidas. Y si no, que se lo digan al señor Compain. Pero si es la historia de lo peor, de lo más mugriento de la historia de España, el separatismo catalán. Bueno, eso es lo que ha pasado. Vamos a continuar, amigos, porque esto todavía es más escandaloso. Estamos hablando de la noticia de que el CNI catalán encargó a los CDR el asalto al Parlamento de Cataluña, según el juez. Tenían que asaltar el Parlamento el día de la notificación de la sentencia del proceso, el denominado día D. La investigación de la operación ha acreditado que el denominado CNI catalán ha sido, presuntamente, el cerebro del plan urdido para asaltar y ocupar el Parlamento catalán, según consta en algunas de las resoluciones del magistrado. El magistrado destaca en uno de sus autos que consta en el sumario conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados en las que se habla de la asistencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precintado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional. Esto es lo que pretendían estos tipos. Y hay que recordar que los CDR y el CNI catalán, ahí tienen una persona que está en medio. ¿Ya saben ustedes quién es? Esa que empieza por T y termina por A. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, lo que ha pasado esta semana es algo increíble. La noticia que nos habla de que los CDR estaban en perfecta coordinación con el CNI catalán y que lógicamente Torra, por activa o por pasiva, tendría que estar enterado de los presuntos actos terroristas. Bueno, totalmente. De hecho, hasta el punto de que una de las personas que han sido detenidas ha asegurado que las consignas que tenían, las órdenes que tenían, era entrar porque Torra iba a garantizarles la apertura del Parlamento para hacer lo que tuviesen que hacer allí, que era un atentado. Es decir, parece que la compenetración que tenía aquí en Torra con esta unidad, directa o indirectamente, era más que notable. Y claro, aquí a partir de ese momento surge una pregunta, ¿no? Que se le va a citar, a declarar, porque claro, si su nombre ha aparecido, si aparece un organismo como el CSICAT, el CNI catalán, si aparece una noticia que publicábamos el otro día y también en OK Diario, donde revelábamos que el responsable actual de los Mossos, el responsable político, había dimitido porque directamente se le había trasladado a una orden, no por una cuestión moral, admisión y nada de esto, sino porque directamente lo ponía a los pies de los caballos en materia penal. Y era la orden dada expresa y directamente por Quintorra, de que tenía que tener pasividad absoluta con los CDR en dos fechas muy concretas, el 1 de octubre y los días posteriores a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, ahí de nuevo vuelve a aparecer el nombre de Quintorra. Entonces, la pregunta yo creo que es evidente, ¿va a pasar a declarar Quintorra? Si va a pasar a declarar en qué condición lo va a hacer, porque debería hacerlo por la gravedad de las acusaciones en condición de imputado, de investigado, porque si no, no va a tener garantías jurídicas. Por lo tanto, la pregunta la hago ya elevada y formulada por completo, no tendría que estar ya imputado Quintorra. Es decir, aquí hay una cuestión muy grave y es que todo lo que se está viendo tiene toda la pinta de que forma parte de un plan, un plan de desestabilización, un plan de agitación de las calles. Y quien estaría haciendo ese tipo de cuestiones, quien estaría en el engranaje, es nada más y nada menos que el máximo responsable del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes en Cataluña, el señor Quintorra. Entonces, estamos ya en fase de locura absoluta. Yo simplemente recordaré una cuestión. Por las informaciones policiales, tiene toda la pinta de que el material explosivo que se estaba preparando no era un explosivo con metralla para provocar daños personales. Era lo que policialmente se suele denominar una bomba de humo. ¿Qué significa? Un tipo de artefacto, un tipo de explosivo que genera mucha luminosidad explosiva, mucho ruido, mucho humo, mucha apariencia de atentado. La idea parece que era realizar eso dentro del Parlamento. De ahí la famosa coordinación de los planes con Quintorra para que le abriesen las puertas del Parlamento y lo pudiera descentralizar ahí dentro. Bueno, a partir de ese momento, si se realiza ahí dentro, ¿qué era lo lógico que iba a ocurrir? Una estampida. Se ocurría una estampida en plena celebración de una sesión del Parlamento catalán, cámaras por todas partes, imagen de que la población está totalmente cansada de la ocupación española, generalización de una sensación de peligro, de riesgo. Es decir, cale borroca. Cale borroca. ¿Cuál es el mensaje que parece que se quería trasladar con eso? Pues que, evidentemente, si ya la cosa sube de tono, a lo mejor aquellas personas que se pueden sentir amenazadas no tienen que estar allí. ¿Qué es lo que se buscó en el País Vasco? En el País Vasco se buscaba indirectamente la muerte, pero lo que se buscaba era que las familias de las personas constitucionalistas, defensores de la Unidad de España, se marchasen del País Vasco. ¿Para qué? Para que no votasen. Es decir, mucho cuidado con lo que está ocurriendo, porque si se van confirmando esas informaciones, Quintorra y Carles Puigdemont estarían, uno prófugo seguiría mandando sobre la comunidad catalana, el otro presente estaría a órdenes de Carles Puigdemont y seguirían fabricando el escenario perfecto para reducir el voto constitucionalista y garantizarse triunfos en las elecciones de forma que puedan acabar generando o un nuevo golpe de Estado o declarar la independencia a través de una DUI, etcétera, etcétera. Pero desde luego lo que es evidente es que están operando con un fin de destrucción de España y con un fin contrario a la Constitución española. Carlos, lógicamente tú has dicho que Quintorra por lo menos tendría que declarar. ¿Hay alguna noticia de que Quintorra vaya a declarar después de lo que se está aquí hoy hablando? Bueno, después de lo que se está aquí hablando, a fin de cuentas es una cuestión mediática, pero sobre todo después de las pruebas que está aportando la Guardia Civil. A mí la información que me llega es que la Guardia Civil, que ha recibido la famosa reprimenda en esa reunión con Fernando Grande Marlaska, la Guardia Civil, los generales de la Guardia Civil, los cuatro allí presentes, mantuvieron el tipo y dijeron que su función es independiente. Que independiente significa independiente. Independiente de quien quiera controlarla, independiente de quien quiera retorcer la ley, independiente de quien quiera frenarlo, independiente de quien quiera que la población no sepamos lo que está ocurriendo. Y desde luego la información que me llega es que la Guardia Civil va a seguir con esta investigación hasta el final. Hay ahí ya directamente determinadas informaciones investigadas por la Guardia Civil, donde se habla de que esta unidad de los CDR, este comando, recogía a la hermana de Carles Puigdemont, que la recogía para poder recabar sin control de los servicios de inteligencia, de los servicios policiales españoles, la información que trasladaba Carles Puigdemont a Torra, que había una especie de eslabón que consistía en se remite información a través de la hermana, lo recogen los CDR y los CDR lo trasladan a Torra. A ver, estamos hablando de una estructura clarísimamente organizada y clarísimamente organizada por un poder. Es decir, no estamos hablando de una cosa suave. Estamos hablando de que dos años después, en el 17, el 1 de octubre del 17, se hace el famoso golpe separatista. Dos años después que acaban de cumplir, estamos otra vez con las mismas. Estamos otra vez en las andadas. Estamos otra vez utilizando, prevaricando, etcétera, utilizando estructura estatal para fabricar un golpe contra la Constitución y contra España. Entonces, aparte de la cuestión judicial, hay otra pregunta. ¿Cuántos segundos tienen que pasar para que se intervenga esa comunidad? Pues algo totalmente increíble, Carlos, que estamos financiando un golpe de Estado para destruir nuestro propio país. Mañana te vemos aquí a las 10 de la noche con España a cuestas y además nos hablarás del famoso mitín de Vista Alegre, Cruz Ultra, y la vuelta de Vox, que parece que vuelve con fuerza, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que hay otros partidos que sí que van a sufrir, y en concreto Ciudadanos. Algo sufrirá Podemos, pero bueno, desde luego lo que empiezan a marcar las encuestas es que Partido Popular sube, Partido Socialista sube y Vox mantiene o incluso sube. Pues te vemos mañana, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta ahora. Y amigos, continuamos con la noticia que dice que los investigadores sospechan que el Ministerio de Marrasca filtró información secreta de la operación contra los CDR. Estamos hablando que se estudia la posibilidad de abrir diligencias tras la filtración a los medios de comunicación de informaciones sensibles y capital sobre la operación que ha frustrado los objetivos principales de la investigación, entre ellos los tentáculos del presidente catalán Quintorra y del fugado Carles Puigdemont, con el ala más radical de los comités de defensa de la República. Esta investigación, amigos, comenzó hace dos años y recordamos que en un solo día participaron 600 agentes de la Guardia Civil y se han realizado intervenciones telefónicas durante meses. Las investigadores consideran que las informaciones sobre la relación de Torra y Puigdemont con los CDR y que formaban parte de un sumario, pues se están poniendo en peligro totalmente la investigación. A parecer es interesante, pues ahora desde el Ministerio del Interior el señor Marrasca, pues acá determina información, amigos para beneficio, como siempre, de los socialistas. O si no, para ayudar a sus amiguetes, a sus socios, a los que han llevado al gobierno a Falconecti. Pues así son el Partido Socialista. O utilizará los servicios del Estado, la fuerza de seguridad, utilizará los medios de comunicaciones públicos, utilizará todo siempre a su conveniencia. Y en este caso le da lo mismo que sea terrorismo o que no sea terrorismo, porque ya lo han hecho en otras ocasiones, sino acuérdense del caso Faisal. Vamos a hablar de Pablo Iglesias y más concretamente de este tipo, que es amigo de amigos, por ejemplo, de Bildu, el brazo político de la ETA, que es amigo, al parecer, también de los CDR, del brazo militar, entre comillas, de los separatistas, y que dice que, pues duda de la Guardia Civil. Vamos a ver si es verdad que los CDR estaban fabricando bombas, decía este personaje. Vean, escuchen y oigan lo que dice este señor. Vean el vídeo. El terrorismo es una cosa muy seria. En España hay víctimas del terrorismo que han visto como un familiar, le pegaban un tiro en la nuca o le ponían una bomba en el coche. Comparar eso con los CDR, creo que es banalizar el terrorismo y faltar al respeto a las víctimas del terrorismo. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si efectivamente estaban fabricando bombas o no. Ahí vamos a esperar a ver lo que pasa en el juicio. Pero creo que hay algunos que están deseando decir, vuelve la ETA, vuelve la ETA en Cataluña, y creo que eso es muy responsable. Amigos, es que cuando alguien fabrica unas bombas es para ponerlas. Y cuando se ponen esas bombas, pues generalmente pueden producir daños materiales o daños personales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretenden los terroristas? Pues implantar el terror. Y los CDR, pues tienen una relación muy estrecha con lo que es la ETA y lo que es los grupúsculos de Bildu y lo que es los grupúsculos de Podemos. Por cierto, a ti te vimos en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, en esas tabernas infectas donde se recaudaba dinero para la ETA. ¿Se acuerdan ustedes? Como utilizaban esas tabernas mugrientas donde cogían y recaudaban dinero para la ETA y este señor salía dando pues una conferencia. Porque al final, amigos, los marxistas, todos, todos, todos tienen algo en común. El marxismo y la violencia es una única unidad. Vamos a terminar y vamos a terminar pues con lo que mañana pues todos ustedes, pues verán en los medios de comunicación. Y estamos hablando de que de Vistalegre, pues ultra, ahí lo tiene la noticia. El Partido Verde ha ampliado el aforo de Vistalegre ante la abalacha de peticiones. Al parecer, pues el partido de Santiago Pascal quiere relanzar, quiere relanzar después del salto que dio tan espectacular de las elecciones, de las 57.000 votos, a los 2.700.000 del 28 de abril, pues quiere utilizar Vistalegre 2, plus ultra, más allá, para pues lanzar a la formación verde y que dé ya un salto definitivo y que se consolide como una fuerza dentro del Parlamento español. Lo cierto es que las encuestas empiezan a decir que el Partido Verde se mantendrá, incluso subirá un poquito. No va a ser sacatombe que al principio parecía que iba a suceder. Pero luego hablaremos de todos estos temas, amigos, de todos estos temas, porque las encuestas, como ustedes saben, pues van y vienen y unas y otras, pues dicen más o menos lo mismo, que las izquierdas van a ganar y que Ciudadanos, amigos, se caen, se caen desgraciadamente porque eso afecta mucho al bloque del centro derecha. En definitiva, tendremos que ver lo que sucede, pero nosotros nos vamos a ir a publicidad y no se bañan porque va a venir el profesor, el gran profesor Pablo Victoria y también estará con todos nosotros, amigos, José Antonio Vera, que se, bueno, después de las vacaciones, esas largas vacaciones que ha tomado desde el mes de junio, pues vuelve de nuevo al mundo al rojo. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes. Gracias.